¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy haciendo una serie de vídeos solicitados por o sugeridos por miembros del foro de pescandoconmosca.cl y hoy día vamos a hablar de guantes. Vamos a hacer dos vídeos. Voy a hablar primero de guantes para el sol y después de guantes para no pasar frío en condiciones en que hay lluvia, si esto está nublado y está muy helado. Tengo dos versiones de guantes acá. Estos guantes son sim, ya se los voy a mostrar. Y una versión de guantes de frío Reddington. Vamos entonces a los guantes de frío. Los voy a mostrar. Voy a hacer un review. Otro vídeo. Vamos al tema de los guantes. El tema de los guantes de sol. Yo por lo menos acá en el desierto uso bastante este tipo de guantes dado que como constantemente estoy introduciendo las manos al agua para liberar el pez el protector solar que uso con tanto movimiento de entrar y salir del agua se va saliendo y para minimizar estar echándome cada rato y a veces se olvida, empecé a usar guantes de sol. Los primeros guantes que compré, los compré hace ya bastante tiempo que son estos sims, ¿cierto? Son como hechos de lycra. Si se fijan, son de palma abierta. Estos ya están descontinuados pero se los quería mostrar igual. Y esta tela además tiene un tratamiento porque las telas sin tratamiento protegen del sol pero no lo suficiente. Con un tratamiento pasan a proteger entre 30 y 50 CPF que es una norma internacional que mide cuánto bloquea una crema o un producto contra el sol. Si se fijan, estos son de palma abierta. Tienen dos dedos. Lo único que esta primera versión de guantes no tenía ningún lugar donde juntarlos. Es más, si se fijan, acá tengo tres porque uno se me perdió. Después compré la siguiente versión de guantes. Simps que esta vez se incorporan un clic en donde los puedo tener juntos. Por último, si se me pierden, se me pierden los dos y no ando con un guante suelto por ahí. Son bastante livianos. La nueva versión, la ventaja que ahora existen en varios colores. Hay colores camuflados y en estos colores claros. Hay colores más oscuros. Va a aprender de cada gusto de cada persona. Y hay distintas tallas. SM y ML. Yo como soy de manos relativamente pequeñas, me compré los SM. Y me quedan bastante bien. Si se fijan, este modelo ya cambió. Además de tener la palma abierta, tiene un lugar donde colocar los dedos del medio. Con un refuerzo de una tela que no es cuero. Parece cuero, pero no lo es. Sin embargo, tiene una textura bastante similar. Y esta adición, en esta nueva versión de los guantes y los que pueden encontrar online, valen alrededor de 30 dólares. Es que si pescan en mar o pescan, persiguen peces que son bastante grandes y sacan muchas líneas, tienen la ventaja de tener una protección extra aquí cuando mantengo la línea en la caña para lanzar o cuando estoy peleando un pez y evita que me queme. Lo otro interesante de estos guantes, voy a mostrar acá, es que llegan bastante arriba. Lo que yo hago normalmente, ando con una polera también de sol y me la pongo encima y así evito andar me echando bloqueador solar. Les recuerdo que últimamente la capa de ozono está bastante debilitada. Yo usualmente terminaba con las manos negras hasta que empecé a usar protector solar en crema, hasta que finalmente di con estos guantes y los que uso. La desventaja de estos guantes, por lo menos acá en el norte de Chile, es que cuando empieza a caer el sol y los guantes están mojados, a pesar de que se sacan bastante rápido, la sensación, se enfría bastante las manos cuando hay viento y hay poco sol y en ese caso yo ya me los saco porque es muy helado. Si están nublados, prefiero usar crema porque la sensación térmica de un guante mojado con viento es muy frío. Les recomiendo mantener y usar este tipo de guantes como les explicaba por el tema del sol para protegerse del cáncer a la piel y practicar un deporte como la pesca con mosca en que estamos expuestos al sol durante todo el día. Ideal es acompañar esto con crema, usualmente usando crema en la cara, con un gorro balón. Como mostré, voy a dejar un video, un link acá al video de un gorro que uso balón para proteger las orejas, sin embargo en la cara siempre uso protector solar. Espero que este video les haya gustado, que les haya sido de utilidad. No hay mucho más que hablar de guantes. En este caso, mencionar sí, antes de terminar, que tanto la mano izquierda como la mano derecha tienen protección extra como de gamusa. Les digo que es un cuero sintético, no es real, pero si es que ustedes utilizan la caña en la mano izquierda o en la mano derecha, da lo mismo. Están cubiertos en ambas situaciones, por lo tanto no tienen por qué preocuparse hoy. Si yo soy zurdo, ¿qué voy a comprar? En este caso, en el caso de si me están cubiertos. Hay otras marcas que también hacen guantes de sol, como Patagonia. Sin embargo, los únicos que yo he probado, como pueden ver, son los Sims, que me gustaron bastante y pasé de las primeras versiones que empezaron a sacar hasta las últimas que pueden ver y encontrar hoy día. No sé si mencioné el precio, son como 30 dólares, pueden encontrar un poquito más, un poquito menos y la ventaja es que también hay otros colores. Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, denle like si les gustó, dedito abajo si no les gustó y explíquenme por qué, así puedo ir mejorando. Como siempre, sus comentarios son bienvenidos y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.